Esta no es una calle especial de Bangkok, ni esta, ni esta. Son muchas las avenidas de la capital y de otras ciudades tailandesas abarrotadas de puestos de comida uno seguido de otro con la más variada oferta gastronómica. El patai, plato estrella del país asiático, empieza así, con verduras y brotes de soja, y termina de esta manera. Una mezcla exquisita de fideos de arroz con pollo, carne o marisco. Un demandado alimento que se puede degustar incluso por un dólar la ración. Pero acercarse a cualquiera de estos puestos no es un placer exclusivo de la población local. Comer en la calle en Tailandia es una de las actividades más buscadas por los turistas que quieren adentrarse en la gran riqueza cultural de este país. Cerca de 25 millones de extranjeros visitan cada año Tailandia. A la lista de platos por probar nunca debe faltar el famoso Tom Yun, una rica sopa de mariscos y pollo preparada con limoncillo, jengibre, guindillas y salsa de pescado. Y para los más avesados hay gusanos, grillos y saltamontes asados. El menú se complementa con la infinidad de dulces y postres que endulzan la dieta y con una importante oferta de zumos de frutas. Eso sí, quienes no toleran los sabores picantes deben comunicarlo antes de llevarse un susto. Gracias.